Caminando por la calle Son el eco de la vida Con el peso del barrio La lucha nunca olvida Mis amigos en la esquina Con sueños en la mente Pero el humo en el aire Ahoga lo que siente Sigo por dentro, represento mi zona En cada rima dura, la verdad no se perdona Golpes en la cara Cicatrices en el alma Creciendo entre sombras Pero siempre con calma En el asfalto Donde todo se siente La vida es un juego Yo soy el que lo siente No hay vuelta atrás En este camino Crudo y sincero Así suena el destino La luz es de la ciudad Reflejos de locura Mi letra son balas Cargadas de ternura Robo y desespero Pero nunca en mi esencia Mi voz es mi arma La rima es mi defensa En cada esquina hay una historia que contar Donde el miedo y el amor Se vienen a chocar La vida La vida no es fácil Lo aprendí a la mala Pero aquí sigo firme Con el fuego que me ensala En el asfalto Donde todo se siente La vida es un juego Yo soy el que lo siente No hay vuelta atrás En este camino Prudo y sincero Así suena el destino Así se vive Así se siente En un mundo salvaje Donde nadie es inocente Mis rimas son verdad Puro fuego en la mente Viejo afrudo mexicano Puto siempre al frente En el asfalto Así se vive Así se siente En un mundo salvaje Donde nadie es inocente Mis rimas son verdad Puro fuego en la mente Que papro mexicano Puto siempre al frente En el asfalto Donde todo se siente La vida es un juego Yo soy el que lo siente Yo soy el que lo siente No hay vuelta atrás, en este camino Prudo y sincero, así suena el destino Así se vive, así se siente En un mundo salvaje, donde nadie es inocente No hay rimas o en verdad, puro fuego en la mente Jejo a crudo mexicano, punto siempre al frente Gracias por ver el video